Bueno, pues bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar. I Am Remarkable es un taller que yo aprendí, yo tomé cuando estaba estudiando el bootcamp en laboratoria. Y ya lo había tomado antes y la verdad es que para mí fue un parteaguas en cómo yo me autopercibía y autopercibía la autopromoción. Y entonces, bueno, me gustó tanto que decidí volverme facilitadora y bueno, eventualmente lo hemos traído en Globant, lo he llevado a laboratoria y bueno, hoy estoy aquí compartiéndolo con ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a comentarles un poquito cómo es que va a ir el taller. Primero es la parte de la introducción, esto que les voy a platicar un poquito de I Am Remarkable. Después viene la revisión literaria, es decir, investigación y artículos publicados que se han hecho al respecto. Y toda esta evidencia que se ha juntado, que hizo que este taller exista hoy en día como existe. Después va a haber un ejercicio que normalmente cuando este taller se da presencial, antes de todo el COVID y demás, lo que hacemos es que se hace un taller en donde todas participamos. En este caso, pues por la naturaleza del evento no va a poder ser posible, pero las invito a que en su momento puedan compartirnos en el momento del ejercicio por el chat, como comentaba Ivette, y bueno, ellos me van a ir apoyando a saber un poco qué es lo que están ustedes opinando. Y vamos a terminar con una discusión que también lo vamos a escuchar, digo, perdón, lo vamos a leer por el chat. Al final, si tienen cualquier pregunta, las dejamos en el chat o en el Slack, donde se les haga más fácil y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es I Am Remarkable? Bueno, I Am Remarkable es una iniciativa de Google que empezó en el 2015. Originalmente era una iniciativa que estaba dirigida solo a mujeres, pero se dieron cuenta que no solo las mujeres vivían este momento en el que no sabían cómo lidiar con la autopromoción o con la pena, por así decirlo, de hacerlo. Se dieron cuenta que no solo afectaba a las mujeres, en general afectaba a todas las personas que pertenecieran a grupos subrepresentados y bueno, pues en general a cualquier persona que no fuera un hombre blanco, si es heterosexual. Se dieron cuenta que el síndrome del impostor era algo común en las personas, que les costaba ver sus logros, entonces bueno, eventualmente se hizo un taller para el exterior, es decir, no solo para personas de Google. Y bueno, pues ahora es una iniciativa en donde cualquier persona que primero tome el taller puede después volverse facilitadora y bueno, eso es un poco del taller. I Am Remarkable tiene dos objetivos principales. El primero es animar a que todas las personas, especialmente aquellas que pertenecen a grupos subrepresentados, a desarrollar la confianza y las competencias necesarias para autopromocionarse. Y el número dos es dar a conocer los retos con los que se enfrenten los grupos con poca representación a la hora de hacer autopromocion. Es decir, la primera parte es como entender qué es lo que está pasando y por qué a nosotros nos cuesta, es decir, nadie nació no queriendo hablar sobre sus logros. Y la segunda parte es también explorar un poco el por qué, el de dónde vienen todas estas creencias. Y bueno, cuando yo tomé este taller, yo no notaba que yo tenía como estas características que hacían que yo no pudiera hablar de mis logros. Entonces, bueno, eventualmente cuando lo tomé, como les comentaba al principio, para mí fue un parteaguas el entender de dónde es que todo esto venía. Y que algo que puede ser tan sencillo y que tal vez muchas crecimos escuchando comentarios respecto a que era lo normal o como lo socialmente aceptado, pues me di cuenta que no era así. Y una de las frases que me gustan mucho del taller es justamente esta que viene a continuación, que dice, no estás presumiendo si lo que dices se basa en hechos. Entonces, uno de los retos principales que tienen las mujeres a las que les he impartido este taller o también las chicas con las que he compartido cuando tomamos este taller es justamente que no sabemos diferenciar o nos cuesta trabajo cuando es que estamos autopercibiendo las cosas como, ok, estoy presumiendo, o cuando es realmente que lo estamos hablando. Bueno, recordemos que todo esto viene desde creencias que nos fueron formando a lo largo de nuestra vida. Es decir, cosas que se creen en la sociedad o en el entorno en el que crecimos, cosas que damos por hecho pero que pues realmente no pueden o no tienen por qué ser así. Entonces, bueno, pues aquí prácticamente es que si has hecho un proyecto, si has sido parte de él, si has logrado un objetivo, si has destacado de alguna manera en tu trabajo, ¿por qué no compartirlo? Este es como el primer cuestionamiento que tenemos. Muchas historias de éxito que conocemos justamente se han basado en eso. Por ejemplo, las pláticas TED, cuando escuchas hablar a alguien experto en el ramo al que te dedicas. Todas estas áreas justamente es gente hablando de las cosas que ha hecho y que eventualmente lo pusieron en donde está. Aquí el reto y lo que nos toca a nosotros hacer es justamente darnos cuenta de cuáles son todos estos pasos que nos han como alejado de esta parte de recordar y poder promocionar nuestros logros. Y bueno, la autopromoción también es importante porque... Los logros no eran por sí solos. Nadie tiene, más bien, nadie aparte de nosotros tiene conocimiento de qué cosas hemos logrado o en qué cosas somos buenos. Es importante darnos cuenta de ello, ya que nosotros no tenemos conocimiento de lo que la otra persona en ese momento sabe o no de nosotros. Y pasa mucho, por ejemplo, en los proyectos o en los talleres, incluso a lo largo de la escuela. Nadie conoce muy bien las habilidades que tú tienes si tú no tienes como esta habilidad de sacarlo, por así decirlo. Sabernos expresar y sabernos compartir con las otras personas hará que poco a poco se vaya siendo más fácil. Y en esta parte del taller viene una parte, una frase que a mí me gusta mucho y que siempre la repito en todos los talleres. Y es cuando decimos que esto es un músculo que se desarrolla. Hablar sobre los logros es una habilidad. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es algo que poco a poco, así como vamos al gimnasio, pues vamos fortaleciendo cada día más. Por eso es que a mí me gusta mucho tomar este taller y cada que tengo la oportunidad de tanto de darlo o de compartir con otras chicas que lo están tomando, me gusta ir porque se volvió como un gimnasio. Entonces, poco a poco, todas juntas, nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son estas partes que podemos fortalecer. Ok, vamos a continuar. Les comentaba hace ratito que la autopromoción es importante y es importante que nosotros seamos capaces de mostrar nuestro valor único. Es decir, ese diferenciador que nos hace, pues ahora sí que diferentes de todas las personas con las que, por ejemplo, usemos este contexto cuando estás participando por un puesto de trabajo o demás, qué cosas a ti te hacen diferente. Entonces, bueno, hay una frase que está extraída del estudio que Google hizo para sustentar a I Am Remarkable que justamente dice que evitar la autopromoción puede ser perjudicial. O sea, no es que ni siquiera sea como negativo que lo uses, incluso puede ser perjudicial para ti en tu momento en el que te desarrollas en el trabajo. Es decir, cuando no corresponde lo que tú sabes o todas tus capacidades con las cosas que, en este caso, tu jefe o tus compañeros de trabajo saben sobre ti. Entonces, bueno, este es uno de los primeros momentos en los que nos damos cuenta o podemos identificar cómo es que en la vida real nos afectan estas cosas con las que hemos crecido creyendo que así debería de ser. Entonces, bueno, algo bonito de este taller es que uno se vuelve como participante activo también. Así que aquí las invito mucho a cuestionarse esto. ¿Cómo es para ustedes? Entonces, les cuesta hablar de sus logros, sobre todo en voz alta. Para ustedes es sencillo verlo. ¿Cómo encuentran o cómo perciben a una persona que habla de sus logros en su zona de trabajo y demás? Entonces, si quieren ir sacando ideas y fluir todo esto, pueden ir escribiendo en el chat y eventualmente lo vamos a leer. Hay un informe anual de Google que él hace acerca de toda esta investigación que Google ha desarrollado a lo largo de los años para sustentar a James Remarkable y justamente han creado muchas técnicas para entender cómo es que las personas son afectadas por ciertos ambientes que no les permiten autopromocionarse. Uno de ellos, por ejemplo, y muy curioso, es que notaron que mientras un puesto de trabajo tuviera muchas más palabras, es decir, mientras más requisitos pidiera, y no tanto requisitos como habilidades, sino palabras en sí, menos mujeres se postulaban. Entonces, ellos lo que hicieron fue crear un algoritmo en el que creaban los puestos de trabajo con un número promedio de palabras y notaron justamente que más mujeres estaban promocionando. Esto no quiere decir que las mujeres tendemos como a asustarnos por este tipo de descripciones de trabajo, sino que tiende a decir que hemos aprendido a que mientras más requisitos haya, nuestro miedo como a no encajar o no terminar de cubrir todos los requisitos, tiende a surgir o, como lo conocemos también, el síndrome del impostor. Entonces, bueno, IAM Remarkable y Google tienen muchísimos estudios respecto a esto. Entonces, si al final alguna de ustedes quiere leer más al respecto, puede consultar dentro de la página o me puede mandar un mensaje a mi directo y con todo el gusto del mundo ya les comparto esta información literal. Entonces, bueno. Hay una frase que puede resultar como muy fuerte al escucharla, pero también es cierto. Es un hecho impulsado por la sociedad. Y hace 20 años un estudio reveló justamente esto, que las mujeres que hablan de sus logros no están vistas bien socialmente. Sabemos que justamente los últimos años o tal vez la última década hemos luchado por que estas cosas terminen de pasar cada vez menos. Sin embargo, es algo que sucede, sobre todo en una comparación con un hombre. Se han hecho estudios en donde se dan cuenta que a las mujeres se les ve mal cuando hablan de sus logros en el área de trabajo, pero no a los hombres. Y justamente es aquí cuando entendemos, bueno, de dónde empieza a venir todo. Empezamos a notar cómo es que el patriarcado de alguna manera ha tenido como una influencia en este tipo de decisiones inconscientes que nosotros hacemos día a día. Entonces, bueno, una de las perspectivas aquí, por ejemplo, es que tienen que ver con las perspectivas culturales. Es decir, todo aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida surge en este momento. Y también, bueno, tiene que ver mucho por cómo nos relacionamos en las áreas de trabajo. Bueno, vamos a continuar. Esta parte también es algo donde me gustaría que ustedes pudieran como cuestionarse. Y justamente es eso, cómo es para ustedes el promocionarse no ahora solo sobre sus logros, sino cómo ha sido a lo largo de su vida laboral, cómo poder explicar o desarrollar este tipo de habilidades en su área de trabajo, cómo ustedes se han percibido en esta área, si les ha costado trabajo o no les ha costado trabajo. Y, bueno, eso. Otra de las creencias limitantes, por ejemplo, que nos ha llevado a crear barreras son los sesgos inconscientes de los demás que pueden influir en nosotros. Es decir, cómo una persona actúa, cómo habla, cómo se desarrolla. No solo es cuestión de género. Suele pasar, por ejemplo, en entornos laborales en donde una persona tiene, no sé, un acento marcado o luce diferente al estereotipo de, por ejemplo, el ingeniero o, no sé, el arquitecto. Son ejemplos. Justamente no solo tienen que ver cómo es que esa persona se autopercibe, sino también tiene que ver cómo el entorno en el que se está desarrollando lo percibe a el sujeto. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con cómo hemos crecido. Y aquí es algo que me gusta mucho desarrollar más, que no tiene que ver solo con la cultura con el que el sujeto se desarrolló o creció, sino que tiene también mucho que ver con cómo el entorno fue aprendiendo que debería de ser esa persona o cómo debería ser el estereotipo. Pasa mucho, por ejemplo, en las personas menos representadas, cuando una persona a la que no estás acostumbrada está entrando a, no sé, un puesto de trabajo donde tal vez no coincide como el estereotipo con esta persona y tiende a tener como estos sesgos. Algo que mencionaban mucho cuando yo tomé el taller y me gustaba mucho es que también el acento tenía que ver. Por ejemplo, una persona que, no sé, llegó a Estados Unidos a trabajar de lo que sea, algo que ponía como un límite entre las personas con las que trabajaba y él a desarrollarse 100% era justamente, pues, el acento. Él, cómo es que aunque se pudiese comunicar en inglés, el acento de alguna manera inconsciente o tal vez un poco consciente creaba esta primer barrera. Entonces, bueno. Y además, bueno, todas las comunidades o comunidades poca representadas tienen sesgos respecto a esto. Ahí dentro del estudio que les comentaba de Google, habla mucho sobre cómo este tipo de la autopromoción afecta en cada una de las culturas. Me gustó mucho leerlo justamente porque creo que uno va entendiendo poco a poco de dónde es que viene. Entonces, bueno. Pasaba mucho algo que leía y me gustó mucho es que en México y Latinoamérica está permitido hablar de sus logros, pero se permite con gente que conoces. Por eso es que, por ejemplo, notaban que los eventos de networking cada vez costaban más. Es decir, nos costaba como cultura un poco más de trabajo llegar con alguien que no conocíamos y comentar, OK, este es mi nombre y estas son mis habilidades. Pero justamente el identificar cuáles son los factores que impactan directamente son esas cosas que nos van a permitir desarrollarlas o destrabarlas más adelante. Me gustó mucho, por ejemplo, que en la cultura asiática explicaban que lo que se espera es que una persona sea recatada, que no se hable. Es decir, como que el hablar de autopromoción o de logros propios se autopercibía o ellos lo percibían como si fuera un pecado, ¿no? O algo como que no debiese de hacerse o incluso de mal gusto. Pero en culturas, por ejemplo, como la canadiense, eso se premió en el trabajo, que una persona pudiese hablar de los logros le sumaba puntos, por así decirlo, en el trabajo. Pero en muchas culturas, sobre todo donde la religión está muy presente, sucedía eso, que las personas lo relacionaban con ser una mala persona o, no sé, estar pecando de presumidos y demás. Como les comenté, hay una información como mucho más a fondo, pero aquí quisiera tocarla de esta manera y si alguna persona lo necesita, con mucho gusto yo se la puedo facilitar. Y, bueno. El idioma como barrera. Esto tiene mucho que ver con lo que les comentaba al principio de, bueno, no al principio, hacer algunas diapositivas, con justamente cómo es que una persona se desarrolla o se siente con su idioma o el idioma que está realizando en el trabajo. Pasaba mucho también, por ejemplo, que se investigaba que personas que ahora estaban en un entorno de trabajo en donde, por ejemplo, la terminología era distinta a la que ellos estaban acostumbrados usar o incluso era completamente nuevo para ellos, tendían a inhibirse. Entonces, esto, digamos que cuando hablamos de idioma como barrera, no solo se refiere a la parte de, no sé, no hablar el idioma en el que, no sé, del lugar en el que estás trabajando. Si no va más allá, es decir, no hablar el idioma terminológico o los, no sé, las, ¿cómo se dice? Como estas palabras específicas de cada empresa, de CTO, cosas así que van siendo más nuevas para las personas que acaban de iniciar este trabajo. Y, bueno, eso era algo importante de mencionar para entender que no a todas las personas nos afecta de igual manera, sino que puede ser como el idioma como tal lo mencionaba, como es decir, no hablo inglés en una empresa que tal vez tiene clientes americanos o no hablo la terminología, por así decirlo, porque esta empresa de alguna manera tiene como protocolos distintos a los que yo estaba acostumbrada o incluso a veces protocolos nuevos a los que uno va aprendiendo conforme se va desarrollando la empresa. Y, bueno, aquí viene mi parte favorita. Como les comentaba, la participación en esta parte va a ser diferente, es decir, las voy a invitar un poco a que lo puedan ustedes hacer. Ojalá tuvieran pluma y papel, pero, bueno, también si quieren participar con nosotros en el chat, yo lo agradecería muchísimo. Normalmente, como les decía, esto se hace en grupo y es mi ejercicio favorito, pero, bueno, el taller se llama I Am Remarkable, ¿ok? Que en español sería Soy Extraordinaria o Yo Soy Extraordinaria. Entonces, bueno, les voy a invitar a que tomen un papel y un lápiz. Es bonito hacerlo de manera física porque siento que esto se vuelve como un recordatorio constante de qué cosas tenemos que desarrollar. Entonces, bueno, vamos a tomar el papel y el lápiz y vamos a escribir. Yo les recomiendo que sean dos columnas. La primera columna que sean cosas respecto a su área de trabajo o la parte laboral y las siguientes, cosas personales. Sobre todo, quiero invitarlas a que en este ejercicio puedan ustedes ir más allá y aquellas cosas que les sea extraño escribir, pues lo escriban. Entonces, todas las frases van a comenzar como Yo Soy Extraordinaria. ¿Por qué? Voy a compartir yo dos ejemplos que son míos y que me gustan mucho y después, ojalá ustedes puedan compartirnos por el chat. Y, bueno, la primera para mí es Soy Extraordinaria porque me encanta dar este taller y siento que cada vez lo doy con menos miedo y menos ansiedad. Y, bueno, estoy aquí compartiéndolo con ustedes. Y Soy Extraordinaria porque aprendí a programar. Yo no soy programadora, pero aprendí a programar y hace un año estaba aprendiendo una tecnología con la que ahorita me acaban de comentar que voy a tener, bueno, un aumento de seniority y eso me hace sentir muy orgullosa. Entonces, esto yo les comparto con ustedes. Ojalá puedan compartirnos por el chat o al menos puedan ustedes realizarlo en papel y que lo puedan tener.